Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie llamada Yo Amo el Subival, donde, bueno, volví a la casa, como se podrán dar cuenta, porque ya, ya, mucho rato, ya, dando vueltas y haciendo cositas en la, bueno, en la, ¿cómo se llama? En esta cuestión llamada, ¡ah! En la, la, en la aldea, puta, en el pueblo, en la aldea, puta, que me costó, y encontré que ya era hora de hacer otras cosas, así que, bueno, rápidamente, eh, bueno, voy a hacer, eh, cercas ¿O no? Espérate, yo no soy de hacer cercas, me da con pensar que voy a hacer cercas, no, lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama? Eh, voy a, puta, necesito una mesa de crafteo para eso, puta, que ando, ando disperso, bueno Lo que voy a hacer es otra pala, quizás dos, eso sí, yo no soy de hacer, eh, palo animales, yo no soy de esos de hacer, eh, esas cosas, porque, un Dos, tres, cuatro, porque pienso que, ah, se bugean, puta que estoy malo, idea, ah, 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 ah bueno si voy para empezar a abarcar más espacios de mapa también y hacerme más antorcha pero claro si por si cae la noche también creo que una pala más porque también se me va a acabar esto ya veo que se me acaba a ver me tengo justo 16 después uno más voy a aprovechar de dejar esto ya y tengo más de esto para plantar también voy a tener que hacer cultivos 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 así grandes cultivos va a ser de estas de la casa se me está haciendo como una idea de cómo podrían ser así que ya van a faltar palos pero bueno se tiene regla 4 8 12 y ahí 16 y tengo un stack de antorchas listo ya ahora sí que sí ahora sí que sí y no he guardado ni el inventario nunca terminé explorar todo el mapa después podemos seguir haciendo eso es como que bueno para no para como no ser tan monótono tan repetitivo de repente está rayando la papa todo el rato con lo mismo como que de repente ya hago algo y después como que voy variando a otra cosita y así para que no se aburran tan fácilmente mira de aquí se puede sacar más arena si en el futuro me hace falta como obvio también hay algo de grava mira también se le puede como dar vuelta pero es muy largo este lado aunque si voy a construir atrás de la casa también se puede hacer ahí bueno ahí voy a ver cómo le hago acá como se supone que yo voy a dejar espacio para cualquier cosa el lugar se ve que es grande así que lo voy a hacer como por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 listo, 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 listo yo creo que es difícil que haya un capítulo de estos donde me vea siquiera un simple mob que me quiera matar parece que es difícil, es bastante difícil pero bueno son cosas que pasan pasan, pasan que cosas lo que dije mal bueno no importa pam pam mira yo veo otro otro más, otro más están escondidos en los árboles parece algo uy va parece que están escondidos en los árboles algo tiene que haber sido porque ven así bueno lo que voy a hacer es son dos veces este hoyo como diciendo uno es para estas vacas y el otro es para los cerditos que es como el mismo que se pican y se pala oveja es la misma historia, no tiene nada de especial nada de raro y están un poco lejos si, es verdad pero bueno si uno quiere abarcar mapa uno tiene que hacer estas cositas se alcanza ver la casa con el mapa no, no se alcanza a ver no es o sea ese punto blanco de ahí puede ser pero como un puntito disminuco chiquitito igual va a tener que hacer otro mapa como como donde se vea la casa así que un poco más grande como va a ir abarcándolo alrededor o algo así como por guayar un rato eh, algo así quiero extratimar en recursos porque aquí tengo porque puta uno a veces ahorra recursos y después se da cuenta que puta tiene todo un mapa por delante no una vida, un mapa y uno ahorra recursos como si bueno es que hay cosas que si son escasas mejor que si es puta si gasto ahora después no tengo pero bueno no ha pasado todavía eso y dudo que pase menos luego ya ahora saco esta piedra y estamos ¿por qué? ¿por qué tengo que poner pasto? se vea como con pasto la cuestión si no no vale la pena para no hacerlo tan latero voy a de eh pausar la voy a causar la grabación hasta que termine ¿vale? y por supuesto encontramos carbón parece que era eso pero bueno bueno bueno, bueno, bueno ya se me va a acabar que es lo primero que voy a agarrar la piedra aquí agarramos un poquito ya eh tengo un inventario lleno porque nunca guardé las cosas que recogí en el episodio anterior por eso nomás está tambaleando el plazo de carbón y ahora pongamos unas luces una antorchita como de luces dos vamos dos y que eso está creciendo pastito genial porque si tengo ¿cómo se dice? para los animales como me queda algo de tiempo voy a traer las vaquitas y ya veo tres aquí ah ahí está una araña yo decía vaquitas y justo hay una araña mira que tontera justo tengo dos justo dos vaquitas vengan, vengan vaquita, vaquita, vaquita vaquita, vaquita venga la otra venga la otra hola vaquita venga, venga, venga ya venga, venga Venga, 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 venga. Antes de tanto procreen. Ya vi dos más acá. Tres, cuatro. Habían cuatro vacas para eso originalmente. O tres, no sé cuántas habían. Y yo... Aquí la estuve multiplicando. O barrarme algo de pega, dije yo. Venga, 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 venga. Vaquita, vaquita, vaquita. Que caiga la noche. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Y dónde está la otra? Venga, se entretenen con eso. Llego la última que falta. Y listo. Estamos dados, estamos dados. O sea, es que voy a matar esa nomás. Chao, pescado. Total tengo cuatro, así que... Ah, no hay dos. Ah, ya no importa, no importa ya. Voy a volver. No porque no quiero hablar con los minions ni nada. Los minions. Los bots, perdón. Estoy muy pegado con el LOL, parece. Bueno, voy a... No es que vaya a ser de día. Sino que voy a guardar cosas del inventario. Voy a sacar comida, que no tengo nada. No tengo nada de nada. No tengo nada de nada de nada. Lo que comía, no tengo nada para comer ahora. Tengo esa carne, pero la tendría que cocinar. Y tengo... A ver, ¿qué puedo guardar? ¿Qué puedo guardar? El huevo lo puedo guardar. Esto lo puedo guardar. El papel lo puedo guardar. La cuerda lo puedo guardar. La semilla esta lo puedo guardar. Esto lo puedo guardar. Esto lo puedo guardar. La papa. Acá yo tenía semilla. Ya, tengo una papa, otra papa. Tengo dos arcos. Podría juntar y hacerla. Y ya. Le pongo esa carne a cocinar y estamos. Porque carne ya no me queda en el... Ya no me queda carne aquí, ¿verdad? Va, se me vuelve a traer carbón. Bueno, no importa. A ver, junto estos dos arcos. Tengo uno mejor, más arreglado. Ya. Dos arcos en uno. Y incluso sale a cuenta. Que no es la suma de los dos. Sino como que es un arco... Con mucho más... Usos. O sea, como que a la larga igual sale a cuenta hacer eso. Justo tengo carbón. Ah, se picaron los carbones allá. Esos que saqué. Bueno. Igual carbón tengo mucho. Así que no... No me voy a... No se me va a joder la existencia por unos menos. Aunque no sé si a esta altura el mapa se renderice. Ah, ya se ve alumbrado. Ya se ve que ya puse la antorchita y puse la vaca. Yo creo que con dos pedazos tengo. Ya. Me los como ahora. Y los otros los dejo para cuando... Vaya a salir. Ya. Bueno, y aparte que los pedazos de... Por ejemplo, de carne de vaca. Alimentan más que los de... De oveja. Sí, verdad. Ya. Ya, 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 ya. Entonces, ahora... Yo haré dos más. Ah, tengo... Tenga, pam. Puta la hueá. Ya, no importa. No importa. No importa. Tengo la poción todavía. Tengo la poción. Pero bueno. No quise hacer más. Bueno, no importa. Ah, está ese esqueleto en el agua. Por eso no se muere. Oh, un cabrachico. Oh, un creeper. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya ven acá. No importa. ¿Querés jugar a hacer troll? Oye. Oye. Oye, oye. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Hola. Hola, chiquitito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Sí. Me encanta empezar contigo. Ven acá. Eso. Me dió un satín. Dios. ¿Ves? Me dio un bloque. Me dio el bloque. Oh, me dio un bloque con serpe. Ja, ja, ja. El que tenía en las manos. Ja, ja. Es divertido. Y otro leer de vez en cuando hacía los Endermen. ¿A quién le disparáis con Chetumari? De allí le lloro, luego. Y qué guau. Y qué guau, luego. Ya, listo. Ya, vamos por esas dos vaquitas. Y esta es la primera. Ah, no, es la segunda. Ya. Mira, justo están en tierra. Más fácil, más fácil, más fácil. Ya. Nanananananananananana. Vaquita, 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 vaquita. Vaquita. Oye, aquí hay un árbol. Ah, aquí explotó un creeper, parece. Sí, parece que sí. Quedo así. Sí. La verdad es que ni me acordaba, pero bueno. Es que no me va a acordar de todas las cosas que hago en esta serie. Aparte, creo que jugando en varios días seguidas. No sé. No sé qué desapareció, el carbón y todas esas cosas. Sí, desapareció. Bueno, será. Ya. ¿Hoy tengo harta vaca? Uno, dos, tres. Bueno, partí con seis. Ahora voy a llegar a tener nueve. Ah, bueno, listo, también hay que sacarlo. La idea es que se ha cubierto de pura tierra. Pura tierra. Ahora voy a ver dónde están los yanchitos, que están detrás de esos árboles de ahí. Hacer la misma cosa, la misma hueá. Ah, eso sí, me falta para los cerdos. Tengo que tener papas o tener zanahorias. ¿Puedo multiplicarlo? No me sirve el trigo. Pero bueno. Era detrás de esto. A ver, para que no se me confundan. Me voy a matar la oveja. Lo bueno es que aquí... Uy, este lugar está plano, planísimo. Uy, está rico para instalarse aquí, incluso. Bueno, lo bueno es que este lugar esté plano, planísimo. Es que va a ser más fácil hacerlo. Hacer cualquier cosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 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 Y ahora empezamos a sacar todo. Me va a acabar la pala. Me va a acabar la pala. Se me acabó la pala. Ya, bueno, antes de seguir, voy a matar esas ovejas. Voy a matar ovejas, es un poco. Están más cerca en realidad porque... Bueno, porque saco un poco más de carne. Para comer, se me está cagando la carne. Allí también hay, pero esas no las voy a matar. Bueno, ya se imaginan lo que voy a hacer. Voy a pausar cuando termine la grabación, ¿vale? Bueno, saqué toda la tierra y saqué la capa de piedra que había abajo. Y al otro encontré carbón, no me lo llevé. Porque tiene el inventario lleno. Cuando volví ya obviamente no había alcanzado porque me molé mucho. Y ahora encontré hierro, al parecer. Y ahora sí alcanzo a llevármelo. Y acá también tenemos hierro, fíjate. De repente haciendo hoyitos uno encuentra hierro. Es lo divertido. Entonces, a veces para encontrar hierro uno necesita picar tanto, hacer tanta minería. Ocho, sabrá que va a ser un nello en el suelo. Y como vemos, tenemos un yanchito desesperado por vivir aquí. Se nota. Se tiró solo. De repente escucho unos pasos y digo, pero no sé, un creeper. Como la otra vez. Y no, pues. Era uno de estos jugancitos. Eh, quedó aquí. Pero no, ya tengo uno. Me va a faltar una zanahoria. O una papa para hacerle todo lo demás. No, creo que zanahorias tengo más que papa. Ya, listo. Uno, dos, tres. O puedo empujar a este. Y ahí ya tengo dos. Mira, vamos. Vamos. Vamos para adentro. Para adentro, miércales. Ya, listo. Voy a matar a esa oveja porque ya veo que en algún momento se va. Hay otro chanchito más allá lejos. Por allá, por allá. No sé si hay otro más. Si hay otro más, vale la pena, por ejemplo, ir a buscar cuestión y todo. Oh, aquí hay una... El empezar de una cueva. A ver. Unos segundos para mirar. Ah, es como una cuevita. Ah, no, bueno. Tiene su acceso para allá. Ok. Alejo un poco de la cuestión que estaba haciendo, pero no importa. Sé que mi casa está para este lado. Ah, y aquí hay otro. Ya, bueno. O él mismo, no sé. Que me trolean un poco los animales de repente. Ya, entonces nos devolvemos por aquí. Y un poco más por acá. Igual está como lejos. Aquí hay otra cuevita. Igual está como lejos... Las vacas de los cerdos. Como que si nunca andáis por aquí, como que nunca van a crecer. Ya. Ese es el problema. Ese es el problema. Problema, problema. Ese es el problema. Ña, 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 ña. Bueno, de nuevo se hizo de noche. Se cae de noche fácilmente. Se pasa el tiempo volando, jugando Minecraft. Minecraft. Pero bueno, bueno. Bueno, aquí donde están todas estas pozas con agua van a estar próximamente. Invernaderos y cosas por el estilo. Sí, claro que sí. No he terminado de hacer mi casa todavía. No, claro que no. Bueno, esto ya tiene que estar listo. Tengo cinco más de carne. Tengo más tres de carne. Y tengo cinco más para cocinar. Mira, tengo siete de estos. Voy a cocinar con otra más de... Ya. A ver, si yo miro esto, el mapa... ¿Cómo estamos? El río que digo eso es para allá y para allá. Igual no me acerco ni a la mitad del camino de... Puede ser que cerca de los cerditos me acerque a la mitad del camino hacia la aldea. Pero la otra parte no. Voy a guardar el mapa porque yo creo que en harto tiempo más no lo voy a ocupar. Ya. Oh, el casco le quedan dos usos. Cuero al peto le quedan 69. A las grebas de hierro 62. A las botas de hierro 24. Ya. Mmm. Yo tengo... Un pantalón... Y un casco. Ah. Es como que este casco ya me lo puedo reemplazar por este fácilmente. Hasta que muere. Y obviamente esto ya... Ya tengo 12 sin fundir. Ya. Bueno. Me vine por papas y me puse a mirar todas las cosas que tengo. Eh. Zanahoria. Ya. Son zanahorias que tengo más que otras cosas. Tengo más carne sin cocinar. Ya tengo cositas sin cocinar y sin... El horno. Eso ya. Ok. Ahora hacemos de día. A ver que monstruitos nos salieron ahora. Me vine un poco por las ventanas antes. Para no encontrarme con sorpresas desagradables. Pues eso le inventaron las ventanas. Hay un creeper. Un este. Parece que por la entrada no hay nada. Pero bueno, se acerca. Ya. Ok. Sí. No hay problema. Creeper está ya lejos y desapareció recién. El calamar. Ah no, ahí está. Ah, ¿para qué vamos a molestar al amigo creeper? Hay dos esqueletos. Bajo la sombra de ese árbol. ¿Cuántas flechas tengo? Ninguna. Voy a ir por el lado de acá entonces. Si me voy por el agua va a ser más difícil salirse. Y me pueden pegar con más facilidad. Mira. Hay uno que se está quemando. Vamos por estos primero. Se peor. Listo. Buena troleada. Buena troleada. Ahora vamos por el otro. Chiquito ahí está. ¿Dónde era más acá? A ver, ¿verdad? La, 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 la... Ahí está, el amigo se está quemando. Rico el baño, ¿eh? Ja, ja, muérete. Ja, ja, muérete. Ya. Listo. Ya. Jugamos mucho y ya vamos. Caballos creo que no he visto, ¿cierto? No han habido, parece Parece que no Podemos esticar uno y... Ahí está el corral de la paca No he visto No he visto, no he visto Ya, no importa No importa, no importa que alejo esta cuestión del otro Y si tú no andás por aquí, como que no se van a reproducir nunca Eso es el problema que tiene Y si es el problema La oveja está fácil porque está al lado de mi casa Como si siempre ando en la casa Es una cuestión de tiempo nomás Ya, espérate Ya, le voy a buscar las otras que andaban por aquí Y estamos Estamos, la tenemos ella, papu Yo vi un cerdito por aquí Le voy un cerdito por aquí Cerdito, cerdito Aquí está, amigo cerdito Venga, 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 venga Oye, hay harta oveja en este mapa Vale, acá hago Oye, hay harta ovejas Ya, listo Fuera Para adentro mi escalera Y había otro como por acá también La, 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 la ¿Dónde está el amigo cerdito? ¿O era el mismo? Oye, ¿era el mismo cerdito? Oye, oveja, ¿ha visto un amigo cerdito por aquí? Tomaré eso como un no Amigo cerdito Amigo cerdito Parece que ese era el único Y yo pensé que habían dos Ah, no, ahí está Pasé por el lado, no lo vi, en serio Sabía que eran cuatro Sabía que eran cuatro Venga, venga, venga Venga, venga, chiquitito Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Está emocionado Venga, 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 venga Venga, venga, venga Y ahora Para adentro mi escalera No tengo que entrar Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Na, 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 na Uno, dos, tres, cuatro Ya Uno, dos, tres Ya, listo Tenemos, van a tener seis cerditos Cerditos, cerditos Y bueno Ese podría ser el video Del día de hoy Señoras y señores Eh, bueno Sí Señoras y señores Eh Ya Voy a volver a la casa Pero mientras me despido de ustedes Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós